La noche más especial de tu carrera, el estadio se te entregó, paraste un penal clave, ¿cómo te quedas? ¿Cómo te vas? Lo dije en la primera entrevista que tuve, felicitar a mis compañeros, la afición por cómo se dio todo y pues nada, saber que somos América, jugamos con todo y buscar el campeonato creemos que es la única noción que tenemos y agradecer a la afición por todo su apoyo. Probadita de lo que va a ser mi milla. Sí, sin duda han sido dos juegos donde han venido a jugar de tú por tú y obviamente ya se viene el cierre de torneo, yo creo que es lo que cuenta y seguimos preparando que se viene el cierre, que es lo mejor de todo. Y ahora los clásicos, ¿no? Dos clásicos en fila. ¿Cómo te vas? Sí, hay que ganarlos, hay que hacer pesar en lo que va el club, especialmente respetando siempre al rival, pero sabiendo que siempre hay que ganar esos partidos. Un triunfo con el que demuestran que también son candidatos al título, ¿no? América siempre va a estar ahí, o sea, es una condición que cada torneo nos ponen siempre a ser campeones, entonces creo que al final del día es algo que buscamos siempre y creo que ese torneo puede ser algo importante y solamente buscamos una estrella más. ¿Y con actuaciones así, soñar con la selección mexicana? Es mi trabajo, hermano, es mi trabajo, es lo único que tengo que hacer y obviamente agradecer al cuerpo técnico por la confianza y a lo que ringa, que créeme que lo único que quiero es día con día y partido con partido demostrar lo que soy capaz. Ser portero de América tan cerca a la selección y a la titularidad también selección, ¿no? No sé qué resulta tu pregunta. Hay que trabajar para guardarse un lugar. Hay muchos arqueros ahí, Memo, Cebedo, Toño. Creo que no es una falta de respeto decirte que sí, porque yo desde mi trabajo lo voy a demostrar y si algún día me toman en cuenta, créeme que lo voy a tratar mucho. Pero si es un trampolín, ¿no? No sé, hermano, no sé, no sé. O sea, al final del día llevo un proceso de cinco años de selección en Menores. Yo creo que eso al final del día por algo fue, nadie me regaló nada. Y hasta el día de hoy yo voy a seguir trabajando y demostrarlo para que no piensen que es por esto, que el otro al final del día lo que va a hablar es el trabajo, lo demás, estaré sobrado. Gracias.